¡Hello! ¡Me enc... ¡Oh! ¡Soyó perfecto! ¡Hello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bonjour! ¡Buenos días! Bueno, no, buenas... ¿Qué hora es? ¡Buenas tardes! Es que ando perdida en el tiempo. Para toda la gente que me está escribiendo, muchas gracias por estar al pendiente de mí. Solamente fue el susto, me robaron el teléfono y no pasó a mayores. Pero sí me asusté mucho. Para los que están perdidos y no tienen ni idea de lo que estoy hablando y se preguntan, ¿Pero qué habla la maricona esta? Bueno, déjenme les cuento. Me asaltaron, me robaron, así con cuchillo y todo. Aquí les dejo la historia, deslicen para arriba. Bueno, espero tengan un día maravilloso, lleno de maravillas. Yo estoy encerrada en mi carro porque no quiero entrar a la casa, porque está lloviendo horrible. Y ustedes saben que las muñecas hechas de azúcar, como yo, se deshacen con el agua. Por cierto, muchas gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Hace tres meses celebrábamos que ya teníamos 100 mil, ahora tenemos 150 mil casi. Estoy muy feliz, crecemos cada día más. Gracias por el cariño. Bueno, si aún no te has suscrito, ¿qué te pasa? Desliza hacia arriba y suscríbete. Chao.